Aló Cierro Las colinas del Ariel Las colinas del Ariel Las colinas del Ariel Así es Soy erótico Si Las colinas Las colinas de Ariel Las colinas de Ariel Sin censura Si lo voy a llamar Si lo voy a llamar Esta sección del mapa Colinas del Ariel Hay un squad completo Que cayó en el pueblo que está allá En el cerro, no? Ok Verga Verga, este hangar está súper vacío Aquí son los sinagán A lo largo Así es Y tres chalecos dos Vamos a bajar O sinagán Ya lo vi Voy de aquí Una UMP Lo voy a agenciar Tengo una mira dos Pero pues Si ven por ahí una tres O una cuatro Ah, cada uno Te dio ocho, jalo, güey Combinas Balas Vamos a bajar Vamos a bajar Aquí hay una seis, güey Neta How's up? Ah, ¿encontraste el silenciador para el sniper? Si, güey De barba Mira dos, gel No, ahí una seis, güey ¿Qué? Ya la apague Otra vez? No, acá está, güey Ah, cabrón Aquí está, güey No, no, no Aquí está, güey No, no, no Aquí está, güey No, no es Parece que se quedaba en el piso, güey Sí, parece No, 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 no Sí, la La... Qué mamada, güey A la verga Jalo aquí en corto, güey Aquí un SKS Aquí, aquí Ahí es donde Donde Llegó el otro squad, ¿no? En amarillo Eh... Sí No, llegó en este Llegó en naranja, güey Seas un mamón, güey No, era que él era de dos, güey Si era, güey Si era, estoy seguro, güey ¿De qué están hablando, güey? A la verga ahí están, güey Ahí, güey ¿Qué están hablando, qué están hablando? No, es que no sé dónde están ellos Una mira a seis, güey Yo traigo una mira a seis, güey Aquí están adentro, güey Ahí voy, ahí voy La barda, la barda No los veo todavía, güey Una bola ¿Dónde están? Aquí están tirados atrás Pero faltan dos Los veo, güey A ver los otros, güey Ahí vienen Ajá, ahí vienen No, no, no No se puede Ahí está Va al pueblo del sur, güey A donde iba yo Recogió a su compra en otro pueblo, güey Neta, wey. Puta. Y se pararon por lo que... Ya lo vi, wey. Están arriba en el risco, wey. Déjalo. Ya estoy moviendo, cabrón. Tienen estando arriba o se bajaron? No, ahí están todavía. Jamón, wey. Me tiró y le pegó la roca al vato. Ahí están los dos todavía, wey. Vamos, 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 vamos. Te están tirando los dos hace un tiempo. Ya los vi. Me tiró. Me tiró. Me tiró. Me tiró. Está bajando hacia la derecha. Vamos, vamos. Me tiró la mamada, wey. Qué mamón que me pegó, wey. Por ti, wey. No me dan, eh. A ver si en la ventana está en pelada que tiene, wey. Lo que es. Se mamó, wey. Se mamó, wey. Se mamó, wey. Te estoy diciendo, wey. Ok, en chinga, porque van a venir, wey. La neta yo sí se mamó, wey. Pues no sé en qué van a venir, porque la moto está ponchada y... Alcanzamos a levantarte. Cúrate, wey. Cúrate. No sé si vienen. No, no vienen. Se fueron más lejos. Ok. La zona está aquí, además, wey. Chaleco 2, casco... De lo que sea, Hel, no? Así ves. Aquí había casco, wey. En esta casa. Ok, wey. Aquí había un casco 1, wey. Pero se mamaron. Están arriba hasta el árbol, wey. Ah, siguen con chorro. Siguen allá. Arriba. Más arriba. Están más arriba, wey. ¿Dónde está el árbol? A la vez que me volvieron a dar, wey. Son dos, wey. Son dos, wey. Acá está. Espérame ese acá, wey. Sí, wey. Sí, wey. Están todavía en ese pinche árbol. La colina esa, no sé qué ver qué sea. De nada. A la verga, wey. ahí están se vieron salir no estoy seguro arriba arriba aquí no estoy tirando Ya wey Ya wey Machine suena wey Se fueron mas para atrás wey Pero ya cayeron wey Lo chingaste? Wey wey bien duro Ahi esta Se no trae nada putos Ya tome uno Y al otro le peguen el pecho Hermado Orale que bueno Ahí ponlo para que Le crezca Yo compre Jabon Jabon de cuerpo Y al otro le peguen Y al otro le peguen Wey Ya lo vi Ya lo vi Alguien mal estirado wey Es que hay una moto wey aquí Ponchale a la verga De atras wey Estan tirando Allá van Allá van Estan llegando al pueblito Agarran otra moto wey Agarran otra moto wey Es uno no mas Por arriba wey El otro vato creo que se movio wey Jaja Va por el wey el pendejo Donde? Ah Lo va a subir wey Ahi estan las casas Ya se van wey Ya se van wey A poco si lo levanto wey Si si wey Si es que tuvieron chingo de cacho Si aca estan wey Ya subieron ya subieron Ya estan dentro de la zona wey Vale verga Ok Bueno por aca por 3.50 wey Si Tienes encontrado tu chaleco porque tengo madreado el mio wey Creo que aqui hay villa wey A ver si hay Chiquitas no mas Chiquitas no mas Chiquitas no mas No Estan tirando no se a donde wey Pero estan tirando Pues esos vatos no son ya wey Ya se fueron bien lejos wey Oigo esa madre Pues no veo donde esta el tex Es que es Que es capaco no Ah que gente que gente abajo Gente que con 3.305 en las casitas estas Hacia donde vas Donde estamos nosotros wey Ahi donde estamos nosotros Ok De que lado Lo vi cruzar aqui para esta casa de 2 pisos Son 12 Son 12 wey son 2 Uno esta en la casa y otro 2 esta en el hangar Aqui va otro un tercero wey Casa de 2 pisos Vanle contigo careco eh Aca atras tenemos gente tambien wey Si wey ¿En qué casa está, Ángel? Los vi cruzar para aquí. Aquí está el hangar, güey. Aquí, yo lo vi. Aquí, güey. Hay que chingar a estos vatos. Ahí están adentro del hangar azul, güey. El hangar azul y la casa en medio, güey. La casa en medio. La casa marcada en amarillo. Ahí hay uno adentro. Y el otro está en el hangar azul, güey. Segundo piso, hay uno, güey. Aquí está conmigo, güey. Aquí están enfrente de mí, güey. ¿Alguien los puede tirar? Yo los veo, güey. Ah, bueno, bueno. Aquí los veo, aquí los veo. Tira, 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 tira. Aquí están en el casa de dos pisos amarilla. ¿Por aquí hay que pasar uno, es, a mí? Hay que pasar uno nomás, güey. Además es que en este hangar hay unos, a mí. El que está entre tú y yo, güey. Aquí están, güey. Los acabo. Los acabo de pasar, güey. Salió de ahí, güey. Vuelta el hangar y le trae el espaldo, güey. ¿Cuánta? A la verga, güey. ¿Por dónde salió esa pinche granada, güey? A la verga, güey. ¿Qué mamada, güey? Arriba está, arriba está el vato. Está arriba el vato, güey. Pero a mí me chingó mi propia granada, güey. Estando adentro el vato de la casa, güey. Vete a la verga, güey. De ahí van a salir. Saluto, ven. Buena bala. Ahí cayó otro. De ahí otra granada arriba, güey. Están los tres ahí, güey. ¿Arriba están los tres? Limón. Tira granada arriba, está levantándolo, güey. Tira granada, tira granada. Lo tengo, güey. No llego, no llego, no llego. Pues tírala, pues. Arriba, ¿no? Eso no es arriba. Bien, 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 bien. Ya están llegando tus squads. Adorupense. Nosotros que para allá, güey. Se tiró, se tiró. Hay otro arriba todavía. Ya caíó. Ya caíeron. Una bala a fuga. Excelente. Vamos, 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 vamos. Sí, déjale el cambio. Me quitaron el chaleco, güey. Casco dos, chaleco, chaleco. Quedan en la zona, güey. Y va a pegar bien duro, güey. No tengo chaleco, mamón. Nada, güey. Es que de hecho no tengo ni... Tengo un 62. Chingado, no voy a alcanzar a llegar, güey. Ahí está. A la izquierda tenemos raza, güey. Subete, subete, subete. Debe tirar a mí también. Subete, subete, subete. Ahorita me tiraron de ahí otra vez. ¿Dónde está el joto? Aquí está, güey. Aquí enfrente van dos. A ver, acá. Suéltale. No, 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 no. Suéltale, espérate. No, no tengo... Ángulo todavía está ampliando. Agállate, agállate, agállate. Está ampliando, está ampliando. Qué, mamón, güey. No puede haberme dado ahí el vato, güey. ¿Los mataron? No, le dije que no, güey. No, no, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. A mí la neta sí. Y cuando disparé, güey. Disparé desde el hombro y me puso la mira y se quedó trabada a medias la mira, güey. No, no, no. Está limpio ese squad el vato este por la concha, güey. Sí, güey. No, no, güey. Qué pirata, güey. Ya queda uno contra dos, güey. Van a ganar estos vatos, güey. Y son los que están en la moto, ah. No sé, güey. No lo dudo, güey. No, no lo dudo de la moto, güey. Pero si uno anda vichy o con vestido y el otro anda con gabardina, esos son. Anda con gabardina uno, eh, ya lo violaron. Ya le usaron leña, ganaron. Anda con gabardina, otro anda con traje de invierno, o sea, no, no sé, güey. Ay, no, 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 entonces, si los chingaron.